Muchas gracias compañeros y compañeros y felicitaciones por esta demostración ejemplar de unidad y responsabilidad que está dando aquí en este encuentro en Marlinas Argentinas de cara al gran desafío que tenemos y la responsabilidad el domingo próximo. Me pedido Mariano que sume a los agradecimientos al movimiento y también integrado en este encuentro en el municipio de esta política. Todos los que conocemos, el Edgardo de Petri es el militante por economía social que mejor ha interpretado a lo largo de estos años este proyecto que comenzamos con Héctor y el conduce Cristina. Por eso, qué autoridad que tienen para estar frente a los militares, a los trabajadores a los distintos sectores sociales, económicos y productivos para plantear con toda claridad la importancia de convocar el próximo domingo a un voto a favor de Marlinas Argentinas y a la propuesta que encabeza Javier Lealco con 14 compañeras y compañeras. A los que quieren sembrar miedo, tenemos que seguir sembrando esperanza. A los que están con una actitud de soberbia y de magotia, tenemos que seguir actuando con una actitud de humildad, de compromiso, de sencillez, de comprensión y de sensibilidad. A los que quieren volver al pasado, tenemos que adecorarle la determinación y la voluntad de un pueblo de que en el futuro no hay que cambiar todo. Eso es el pasado, como dice Martínez Orrales, quien tiene la enorme responsabilidad de encabezar la propuesta del fronte para la victoria. Por eso, yo quiero saludar especialmente también a las compañeras y compañeros que han llegado de otros distritos vecinos como Federico Hugo y todas las compañeras y compañeros de Tigre el gran trabajo que están llevando adelante con una gran voluntad y un gran coraje. Y eso puede estar demostración fiel de la puja entre los dos poderos que están en juego no solamente el próximo domingo, sino de cara también al futuro del país. Y yo siento la enorme responsabilidad entre ustedes, no solamente por ser el gobernador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por haber sido el vicepresidente de Néstor, el gobernador que comenzó este camino de cambios en la provincia de Buenos Aires, junto a Cristina, y que ha impactado tan positivamente en los principios, a pesar que hay mucha ingratitud y muchos olvidan, y hoy lo dicen, lo que decían en otro tiempo. Y eso, yo aprendí en la vida, yo agradecimiento y agradecimiento y para las cosas en su lugar. Porque lo vengan a aplicar, como municipios como Pilar, no es para nada sin lucrar que tiene, sino por una política de industrialización y sustitución de importaciones que se está llevando adelante. Recién vengo de estar con los compañeros y compañeras de Pilar en dos encuentros que simbolizan en estos momentos también la importancia de estos días que quedan, que tengamos la humilitud de hablar con aquellos indecisos, independientes, con los sectores del comercio, de la industria. Decía a los industriales y a los comerciantes reunidos allí, en las cámaras empresarias. ¿Cuándo a lo largo de estos años, como lujo, ustedes pueden demostrar todo el crecimiento del trabajo, de la actividad económica, de la defensa, de nuestras industrias que hoy han resurgido, la fábrica de calzadas, la textil, la venta mecánica, la industria automotriz. ¿De qué manera hoy el comercio tiene vigor en los barrios? Y eso no solamente me lo cuentan los comerciantes o las estadísticas que puedo ver. Porque a mí las cosas me gusta sentirlas y poder apreciarlas de forma personal. Y tuvimos durante 10 cuadras recorrido el principal centro comercial del PISO. No hay un suelo comerciante con el que haya hablado que no me haya dicho que el trabajo, las ventas están mejor. ¿Y esto qué? Inclusión social, de justicia social, de movilidad social asistente. En la quinta y media que vuelve a recuperar posiciones. ¡Gracias!